Lo que no ha tenido ha sido la suerte de él pegado. Pero de que él ha caminado mucho y ha estado con gente de... Sí, él no ha podido llegar a lo profundo. Pero como todavía él... Pero como todavía está joven, uno no se puede desesperar. Uno tiene que esperar cuando Dios quiera que él pueda llegar a lo profundo, porque es así. Y siempre se ha dicho que la desesperación es parte del fracaso. ¡Pero bueno! ¡Aduque, limpio! ¡Johan Soriano! 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 un sabor a la berenjena a la berenjena ay lolita ay mamá ay mamacita que buena está esa muchachita me voy a llevar a mi muchachita